Ya está con nosotros en esta parte del programa el abogado Juan Martens. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Buenas noches a vos y a la audiencia. En una primera aproximación, para meternos, porque tengo una pausa pendiente, y meternos de lleno a la vuelta de la pausa, ¿qué le da a un recluso paraguayo el ser parte de un grupo como el Primer Comando Capital? ¿Y por qué existiendo, no solamente un Primer Comando Capital en Paraguay, sino que existiendo grupos como el Comando Vermello, como el Clan Rotela, o como otros grupos que hoy están manejando, inclusive las cárceles, ¿por qué el que mayor número de reclusos recluta es el Primer Comando Capital? Yo creo que son dos razones así muy sencillas. Una es la sobrevivencia, necesidad de comida, necesidad de pasta dental, necesidad de seguridad. Y por otro lado, que el PCC es una sociedad secreta, es filantrópica y es iniciática. Es una compleja red que funciona tanto dentro como fuera de la penitenciaría, que le garantiza al recluso, además de esto que ya te mencionaba, la posibilidad de progresar en el crimen, obtener ingresos, obtener dividendos. Y el Primer Comando Capital en sí, básicamente, ¿qué rubro del crimen es el que explota? O sea, si yo soy un recluso que ingresó por algún caso de estafa, eventualmente a la cárcel, pero veo en el reclutamiento del Primer Comando Capital una nueva unidad de negocio o una nueva oportunidad de mercado. Básicamente, ¿a qué me dedico a partir de ese momento? Normalmente es el PCC el que escoge a sus miembros, o sea, por más de que yo quiera, no existe aquello de ir a ofrecerme para ser miembro del PCC, necesito un padrino para ingresar, por eso es una sociedad iniciática que tiene unos ritos de ingreso y de salida, y el PCC busca perfiles, busca perfiles dentro del ámbito criminal en el cual se desarrolla, necesita gente que piensa. Hay un caso muy famoso en Brasil que tenían traductores, una persona que manejaba cuatro idiomas y era como el representante de relaciones exteriores del PCC, pero el PCC necesita explosivistas, necesita contadores, o sea, necesita una cantidad de habilidades que encuentra en el recluso de tal manera a que perfeccione su empresa criminal, porque ellos se definen básicamente, dicen, no somos un club de amigos, somos una asociación de criminosos que queremos progresar en el crimen. Cuando se dice, este no es el sello de las cárceles paraguayas, las masacres, gente decapitada, gente calcinada, ¿qué escenario abre a partir de ahora un episodio como este? O sea, las cárceles paraguayas ahora están sobreexplotadas, están llenas, están con muchas necesidades, y hay una disputa de sobrevivencia también, o sea, no debemos olvidar, ahora nos estamos concentrando básicamente a un aspecto del PCC, que es un aspecto empresarial, comercial, de negocios, pero hay un aspecto grande del PCC, que es un aspecto de reivindicación de derechos, de hecho, uno de sus primeros lemas es paz, justicia, igualdad, o sea, y nace un 31 de agosto, según la mayoría de los autores, en una penitenciaría paulista, en donde los presos se comían porque no había comida, entonces hay esta identidad de reivindicación de derechos que hoy más que nunca se da en las cárceles paraguayas, o sea, esa doble dimensión o múltiple dimensión del PCC es lo que nos hace que pensemos exactamente ante qué fenómenos estamos, porque no es solamente una estructura criminal, también es una estructura que exige derechos y en eso tiene razón. Lo que pasó el otro día en la penitenciaría de San Pedro, de alguna manera nos mostraba un episodio de cabezas cortadas de reclusos que terminaban calcinados. ¿Eso es parte de un sello del primer comando capital o era nada más una reacción sanguinaria aislada? No, el PCC nació cortando cabezas, de hecho, cuando nació en Taubaté, un 31 de agosto de 1993, fue en el marco de cortar cabezas, y a partir de allí hay distintos hechos que se dieron durante momentos de la historia del PCC que fueron calcinamientos, o sea, y de hecho tienen una forma de quemar muy particular, que en San Pedro sí también hicieron, es envolverle con una llanta a la persona, poner combustible y luego echar. En San Pedro no tenían la llanta, entonces usaron colchones, ¿no? Y así tenemos otras historias en Manaus, tenemos otra historia en Rondonia, en donde por Facebook Live ellos van transmitiendo las ejecuciones y las cortadas de cabeza. Y eso era necesario desde la lógica del PCC para demostrar que ellos tienen poder y que ellos están gobernando en esa penitenciaría. Porque otra cuestión muy importante para que se entienda PCC es que dicen, oye, en Encarnación hay 70 PCC en un pabellón. Tal vez esos 70 no sean PCC, sí, pero están cumpliendo, están en el camino, están en la camiñada de un PCC, que implica que ellos por estar en ese pabellón tienen que aceptar las reglas del convivio del PCC. Entonces, de ahí que es muy importante saber quiénes son del PCC efectivamente y quiénes no son y solamente por una cuestión de subsistencia están aceptando las reglas del PCC. Y así como tenemos PCC, Rotela, que salió ahora, tenemos los trinidenses, tenemos los chacariteños, bañadenses, o sea, son distintas estructuras de sobrevivencia que hoy nuestras cárceles están produciendo por esta gran violación sistemática de derechos humanos que se produce al interior de las mismas. Así como el primer comando capital hoy lo identificamos operando desde las cárceles, ¿en algún momento parte de la evolución de presencia del primer comando capital en Paraguay podría darse controlando determinados barrios o determinadas ciudades o determinadas zonas, por ejemplo? El PCC hizo un proyecto PCC a través de un comunicado, el PCC se comunica a través de un salve. En Pedro Juan veíamos que un salve fue requisado y eso nos demuestra quiénes estaban en esta estructura. Estaba el salveiro, estaba un miembro del resumo, estaba otro miembro de la disciplina, estaba otro miembro que es de la sintonía general de Paraguay. O sea, nos muestra que hay una sintonía en funcionamiento. Como decíamos, son células interconectadas que funcionan. Y el PCC escogió estratégicamente venir a Paraguay por una cuestión de negocios. ¿Cuál era el negocio? Tenemos que bajar el precio de la marihuana en el destino final. Entonces, la necesidad era sacar de lado a los intermediarios. Por tanto, la idea del PCC en Paraguay es controlar el sistema de producción, el sistema de transporte y el sistema de venta. O sea, con una línea completa hasta el gran mercado que es Sao Paulo. Y el otro negocio que tienen es básicamente la cocaína y aquí todavía no están evolucionando hacia el lado del robo de autos. Porque otro gran negocio del PCC en Sao Paulo es el negocio de los autos. El negocio inmobiliario también están en las favelas vendiendo terreno, dando seguridad. Y esa es otra dimensión, otra de las tantas caras que tiene el PCC es impartir justicia. ¿Cómo? Cuando en las comunidades una persona no puede llegar a su barrio porque es acosada, una mujer que se baja a las 10 de la noche del micro que viene de la universidad, es acosada por unos vagos del barrio. En un barrio PCC eso no va a ocurrir porque regula la violencia en ese barrio. Y Sao Paulo tuvo que reconocer en los últimos años que hubo un descenso de la tasa de homicidio, pasó de 20 prácticamente a 6, 7, porque el PCC está regulando la violencia en los barrios. Entonces tenés mujeres, mamás, papás, que recurren al tribunal del crimen, como le llaman, para pedir justicia. El único requisito es que si recurrís al PCC no tenés que recurrir ya al sistema formal estatal. Entonces, esto hace que me garantiza el PCC de que mi hija ya no va a ser acosada cuando venga de la universidad. Porque aquel que viola una disposición del PCC va a ser muerto, va a ser expulsado de esa comunidad, va a ser mutilado o incluso puede llegar a ser descuartizado de una manera simbólica para decir, en esta quebrada, como llaman ellos, en este barrio, el que manda, el que ordena la violencia, el que monopoliza la violencia es el PCC. No van a ser ustedes chorros. De allí que en las penitenciarias donde hay PCC y en los barrios muchas veces donde funciona PCC, se prohíbe el crack, por ejemplo. Tenemos aquí penitenciarias en los pabellones ya está prohibido el crack porque el PCC ya empezó a poner su orden, su sello. Es un fenómeno como el que se da aquí San Pedro Juan Caballero, donde conversando con muchos pedrojuaninos, ellos dicen, acá no hay mayor inconveniente con la cuestión de seguridad. Si no te metes con ellos. Si no te metes con ellos, ¿verdad? Y aparecen equipos como los justicieros de frontera que en cartas terminan advirtiendo que si te metes a robar o entrar a una casa, terminas de esa manera. Es más o menos eso. Es una regulación de la violencia porque al PCC no le conviene que el Estado esté en guerra con ellos. El PCC no usa la violencia de una manera irracional, digamos, tratando de ponernos en el punto de vista de ellos, sino que lo usan de manera estratégica. Usan para imponer terror, para atemorizar, para ganar territorio. Pero matar por matar no van a matar. ¿Por qué? Porque va a tener una reacción estatal que va a influir en sus negocios. O sea, cuanto mayor es la presencia de las autoridades del Estado, es menor la posibilidad de hacer mi negocio ilícito cuando mi materia prima está absolutamente prohibida por la ley. Entonces, de allí es que estos usos simbólicos de la violencia lo van haciendo de una manera estratégica y con previa autorización de un complejo sistema, como te decíamos, de organización que tiene el PCC, que hace que hace 26 años esté creciendo. En Brasil, según el Ministerio Público Federal, hoy tiene 30 mil miembros. Da empleo a 2 millones de personas solo en el Estado de Sao Paulo y controla el 90% de las penitenciarías del Estado de Sao Paulo con 230 mil presos. Y otra cosa que nunca casi se habla del negocio del PCC es, y tiene una sintonía específica, que es del tabaco. ¿Y de dónde va ese tabaco? Nosotros producimos 65 billones de tabaco a año y que se fuma principalmente en Sao Paulo. Entonces, todas esas complejidades hacen de que el PCC necesite ser abordada de una manera interinstitucional, con datos empíricos. O sea, necesitamos comprender su funcionamiento de manera que no pase lo que pasó en Brasil. O sea, recrudecir, ampliar su capacidad de acción. Y hoy PCC está presente en Bolivia, está en Colombia, y hay un colega de la Universidad de Sao Paulo, Gabriel, que está estudiando PCC en Europa. Porque el gran negocio del PCC sigue siendo, hasta ahora, estos dos rubros centrales. O sea, con esto es cantado que tengamos que esperar como próximo paso del PCC tomar barrios, por ejemplo. Si continuas, esto lo discutíamos con colegas brasileños, incluso de las Fuerzas de Seguridad de Brasil, si tanto en cuanto los barrios sean negocio para venta de algún tipo de rubro, sí, el PCC podría estar tomando barrios. El PCC decidió venir a Paraguay de manera estratégica en el 2010, si bien Capilo fue el primer representante PCC allá por 2008, 2009, luego se instalan oficialmente por una cuestión estratégica y geopolítica, y le está yendo muy bien, le está yendo muy bien, están logrando sus objetivos. Y si esto continúa, podemos tener PCC en los barrios, y cuando eso tengamos, realmente va a ser muy difícil que el Estado paraguayo tenga capacidad de reducirlos. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias.